Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a presentar mi microproyecto que corresponde a la asignatura de física sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Espero que sea de la grada de todos ustedes y que me presten la atención requerida. Primero les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo. La aceleración, en cambio, es la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿En qué unidad de medida viene la velocidad? La velocidad viene en unidad de longitud sobre el tiempo. En cambio, la aceleración viene en unidad de longitud sobre el tiempo al cuadrado. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es cuando un cuerpo cambia su posición respecto a un sistema de referencia. ¿Y qué es el reposo? Cuando un cuerpo no cambia su posición respecto al mismo sistema de referencia. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, que viene de su nombre Movimiento Rectilíneo Uniforme, quiere decir que un objeto viaja o se desplaza en línea recta con una velocidad constante y su aceleración es nula. O sea, que vale ser. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es todos y cada uno de los puntos ocupados por el móvil. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la variación de la posición. La trayectoria siempre va a ser más grande que el desplazamiento. Solo el del movimiento rectilíneo van a conseguir los dos. Ahora vamos con qué es la rapidez. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para completarlo. A continuación les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En física, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUV o también conocida como el movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUV es aquel en el que un móvil se desplaza en una trayectoria recta y el móvil está sometido a una aceleración constante. Cuando la velocidad de la gravedad está en la misma dirección se dice que es un movimiento acelerado y es un movimiento desacelerado cuando la velocidad tiene una dirección diferente a la de la gravedad. El movimiento de caída libre se dice que tiene aceleración constante. Como ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos movimiento de lanzamiento hacia arriba, movimiento de lanzamiento hacia abajo y también tenemos lo que es la caída libre. En el movimiento de lanzamiento hacia abajo se dice que es un movimiento acelerado. Y en el movimiento de lanzamiento hacia arriba aquí sucede lo que es el movimiento desacelerado.